Se ha creado mucha polémica en las últimas horas con estos comunicados que ha sacado el Comité Técnico de Árbitros y el propio Osasuna, cargando contra Vinicius Jr. y cargando contra el Real Madrid por esos polémicos cánticos que se produjeron el otro día en el partido de Liga en el Sadar contra Vinicius. Vamos a comentarlo porque hay muchas cosas que señalar. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! No ha habido mucha polémica alrededor de esos cánticos porque el Real Madrid sacó un comunicado defendiendo al jugador brasileño, no denunciando al árbitro del partido Martínez Munuera, denunciando a todo el estamento arbitral porque había omitido esos cánticos en el informe arbitral al concluir el partido. No había recogido ningún tipo de insulto en el acta arbitral el árbitro y enseguida se han apresurado los mamporreros estos como Isaac Fouto en el chiringuito en Juan C. Sanz a intentar desmentir y menospreciar al Real Madrid, ¿no? Diciendo que el árbitro del partido no tiene por qué recoger ningún insulto desde la grada si no es racista, si no es xenófobo, no tiene por qué recogerlo ni no tiene por qué ponerlo en el acta, ¿no? Vamos a ver si eso es verdad o es mentira porque yo creo que estos muñecos mienten más que hablan, ¿eh? Bien, estos muñecos mienten más que hablan con esto que dicen que el árbitro del partido no tiene que recoger en el acta nada de insultos desde la grada. Lo vamos a ver y alguno, más que de uno, va a quedar retratado, ¿no? Vamos a empezar con el comunicado que hacía la Real Federación Española de Fútbol acerca de esta movida. Este es el comunicado oficial del CTA, esto lo podéis ver en la página de la Real Federación Española de Fútbol. Dice que el Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol quiere expresar su total e incondicional apoyo al árbitro de Primera División, Juan Martínez Munueras, tras las injustas acusaciones vertidas por el Real Madrid en su denuncia ante el Comité de Competición. Aquí ya habla de injustas acusaciones. El citado club alude a una serie de advertencias realizadas por sus jugadores sobre gritos o cánticos por parte del público en contra de Vinicius. Debemos aclarar que una vez revisado los audios del partido, no se escucha ninguna indicación de jugador alguno del Real Madrid sobre esta cuestión, ni finalizado el partido, el delegado del club puso un conocimiento del árbitro incidente alguno relacionado con estos gritos o cánticos, tal y como le faculta el artículo tal tal sobre delegados del club del Reglamento General de la Federación. No obstante, el CTA quiere recordar que el árbitro sólo puede incluir en el acta aquellos incidentes ocurridos, antes, durante y después del encuentro, en el terreno de juego o en cualquier otro lugar de las instalaciones deportivas o fuera de ellas, siempre que haya presenciado los hechos o habiendo sido observados por cualquiera otra persona, miembro del equipo arbitral. Les sean directamente comunicados por él, ella misma o nada, según el artículo tal, ¿no? Bueno, aquí dice que el árbitro sólo puede incluir en aquellos incidentes ocurridos, antes, durante y después del partido, ¿no? Aquí nos quieren tomar por gilipollas, porque yo lo que entiendo aquí en este comunicado es que el árbitro si escucha algo durante, antes, durante o después del partido, lo puede reflejar en el acta, ¿no? Pero bueno, según esto de la Federación, según el Comité Técnico de Árbitros, el árbitro no escuchó nada, no escuchó nada, ni le dijeron nada, ni ningún jugador del Ranmarie le dijo nada, lo vamos a ver, vamos a verlo tranquilamente después, el vídeo de Ranmarie Televisión, aquí me da igual a mí que me censuren el vídeo, lo que sea, que me lo tiren, el tirano me lo van a tirar, me lo van a desmonetizar, pero bueno, me da absolutamente igual, vamos a ver el vídeo de Ranmarie Televisión, vamos a ver qué pasó con otros jugadores con este mismo caso, que también hubo insultos desde la grada, vamos a ver muchas cosas, ¿por qué? Porque este vídeo tiene miga, ¿eh? Vamos a ver el comunicado de Osasuna. El comunicado de Osasuna, que hay que ser, vamos, impresentables, emite una nota en la que ataca a Vinicius pese a los insultos y los gritos vejatorios recibidos. Espera, os lo amplío un poco. Ahí está. Osasuna emite una nota en la que ataca a Vinicius pese a los insultos y los gritos vejatorios recibidos. El club rojillo puntualiza que los insultos en el Sadar no fueron racistas y carga contra el futbolista brasileño y el Real Madrid tras la polémica. Osasuna ha emitido un comunicado en relación a los polémicos insultos que recibió Vinicius en el Sadar durante el partido del pasado sábado. En el escrito, el club navarro carga contra el brasileño y el Real Madrid al asegurar que los jugadores deben fomentar los valores del deporte con actitudes de respeto hacia sus adversarios y los colegiados y que es obligación de cada club educar a sus profesionales en los mismos. Bueno, pues como bien sabéis el Osasuna históricamente es un club antimadridista, los aficionados son antimadridistas, son unos impresentables y aquí veis el comunicado o parte de lo que dice el comunicado de Osasuna en el que carga contra Vinicius, carga contra el Real Madrid diciendo que Vinicius se tiene que comportar y que el Real Madrid debe de educar a sus jugadores. En ningún momento censura a los cánticos, vamos, hay que esos que recibió Vinicius, ahí lo veis, ahí veis como Osasuna carga contra Vinicius y contra el Real Madrid. Es increíble de estos muñecos de Osasuna, ya os digo, si pusiesen esas mismas ganas con todos los equipos de primera división no estarían todos los años luchando por el descenso como están estos muñecos, ¿no? Bueno, pues ahora empieza la cosa porque ya os decía al principio del vídeo uno de los mamporreros oficiales de los árbitros, bueno, el que más Isaac Fouto saca la cara por los colegiados, ¿no? En el partidazo de la cadena Copes, donde se esplaya, donde tienen al muñeco este colocado ahí Javier Tebas y los árbitros lo tienen ahí bien colocadito para que trinque bien y ahí vamos a ver qué dice este muñeco, ¿no? Aquí le vemos en el partidazo de la cadena Copes, ahí con las rañagas A ver qué dice Comunicado el CTA habla de que han escuchado los audios y no se escucha ninguna indicación de ningún jugador, no se escucha Es decir, el CTA ha escuchado todo el audio del partido y no hay ni un solo jugador del Real Madrid que se dirija a la posición del árbitro y le diga al árbitro que le están insultando a Vinicius El CTA cuando hace el comunicado no son tontos O sea, podrán ser buenos, malos, regulares, pero tontos no son Y la imagen la han visto, pero efectivamente en el audio no hay ningún jugador como dice el comunicado del Real Madrid El comunicado del Real Madrid, recuerdo que dice Pese a ser advertido de manera insistente por nuestros jugadores Pese a ser por nuestros jugadores La única imagen que hay es la de Dani Carvajal llevándose las manos al oído En un córner Pero está aquí entiendo el árbitro de, mira lo que se está oyendo Perdona, el árbitro en el plano donde Carvajal hace el gesto No se le ve, al árbitro no se le ve Por comunicado el CTA habla de... Bueno, pues veis lo que dice este muñeco No, vamos a volver a escuchar esta parte Y no se escucha ninguna indicación de ningún jugador No se escucha Es decir, el CTA ha escuchado todo el audio del partido Y no hay ni un solo jugador del Real Madrid Que se dirija a la posición del árbitro Y le diga al árbitro que le están insultando a Vinicius No hay ningún jugador del Real Madrid Que se dirija al árbitro Para advertirle de esos cánticos Se está diciendo el muñeco de Isaac Fouto El CTA cuando hace el comunicado No son tontos O sea, podrán... No son tontos los del CTA, no, no, no son tontos No voy a decir lo que son porque vamos Ser buenos, malos, regulares Pero tontos no son Y la imagen la han visto Sí, sí, sí Pero efectivamente en el audio no hay ningún jugador Como dice el comunicado del Real Madrid El comunicado del Real Madrid, recuerdo que dice Pese a ser advertido de manera insistente por nuestros jugadores Pese a ser por nuestros jugadores Comunicado del Real Madrid dice que varios jugadores Advirtieron al colegiado Martínez Monuera Y este muñeco lo va a desmentir aquí, ¿no? La única imagen que hay es la de Dani Carvajal Llevándose las manos al oído En un córner Pero está diciendo el árbitro Mira lo que se está oyendo Perdona El árbitro, el árbitro en el plano Donde Carvajal hace el gesto No se le ve Al árbitro no se le ve Al árbitro no se le ve en el plano, ¿no? Cuando Carvajal hace el gesto Al árbitro no se le ve en el plano Muy bien Vamos a ver qué decía este muñeco Acerca de los vídeos de Real Madrid Televisión y tal, ¿no? Una vez más Y ya van unas cuantas La televisión del club y todos los que rodean Manipulan el relato Ni Carvajal, ni Rüdiger Ni ningún jugador del Real Madrid Habla con el árbitro Y por tanto no se escucha nada En los audios Que es lo que dice El comunicado del CTA No me vais a silenciar Dice, ¿no? El muñeco este, ¿no? Carvajal hace un gesto Supuestamente Aquí lo pone Supuestamente, ¿no? Al árbitro En el plano No se aprecia Ni tan siquiera Ni se le ve Dice que cuando Carvajal Hace este gesto Al árbitro no se le ve Y mucho menos Dar por hecho Que el árbitro lo escucha Lo que el CTA dice Este es cierto No hay audio Es la única manera De justificar Un comunicado infame Las trompetas Tocan fondo, ¿no? Y ponen una cara de fantasma Que es lo que es este tío, ¿no? Este tío es lo que es Un fantasma Y un manporrero De la Real Federación Española De Fútbol, ¿no? Bueno Pues aquí veis a este muñeco Como dice Que Carvajal hace un gesto Que el árbitro no se le ve Y que ningún otro jugador Del Real Madrid Se dirige Al colegiado, ¿no? Vamos a ver el vídeo Que ha sacado Real Madrid Televisión Atentos a cuando Antonio Rüdiger Al principio del vídeo Cuando Antonio Rüdiger Le hace un gesto Al árbitro De los cánticos Como el árbitro Mira a Antonio Rüdiger Y asiente como la cabeza Como diciendo Tranquilo Lo estoy escuchando Bueno Pues este es el vídeo Que ha sacado Real Madrid Televisión Para desmentir A todos estos muñecos Como Isaac Fouto No van a quedar Todos retratados Vamos a ver el vídeo Fijaos ahora En Antonio Rüdiger Como le hace El gesto Al árbitro De los cánticos Y como lo mira Al árbitro A Rüdiger Y como asiente Con la cabeza Minuto 38 Del partido De Pamplot En un córner A favor del Real Madrid Se produce este hecho Lamentable Lo habéis visto ahí ¿No? Como Rüdiger Le dice al oído Y como asiente ¿No? Miradlo Lo habéis visto ¿No? El capitán del Real Madrid Dani Carvajal Hace un gesto En equívoco A Martín de Monuera Y le avisa De los insultos De odio Que le están profiriendo Al brasileño El árbitro Que está al lado De Vinicius En ese momento Asiente al gesto De Carvajal Y se da por enterado Viste como asiente Y como habla ¿No? Por el pinganillo ¿No? Rüdiger se gira Y le dice al árbitro Que escucha Pero inexplicablemente Al término El término del partido Martín de Monuera Omitió esos insultos Y gritos vejatorios Y gritos vejatorios Hacia Vinicius Pese a que Carvajal Y esos del foto Y esos del chiringuito Juan Fesanz Y todos esos Mamporreros Que andan por ahí Intentando blanquear A los árbitros Pues aquí lo veis ¿No? Aquí lo veis Como dice el comunicado Del CTA Que el árbitro Si antes Durante o después Del partido Tiene que reflejar Las cosas Y se entera Pues no ha reflejado Absolutamente nada Y por eso el Real Madrid Ha sacado un duro comunicado Cargando contra Martínez Munueras Y todo el estamento Arbitral Que una vez más Lo único que hacen Es perjudicar al Real Madrid ¿No? Vamos a ver Lo que os comentaba El otro día Del acta del partido Este era el acta Del partido Del otro día ¿No? Entre los Asuna Y el Real Madrid Que ya os lo enseñé En otro vídeo Bueno Pues aquí vemos Como en otras incidencias Pone ninguna Y como aquí En dirigentes y técnicos Todo ninguna Y en público Pone normal ¿No? Y observadas en el terreno De juego E instalaciones Nada ¿No? Normal ¿No? Quedaros con esto De público Normal ¿No? Bueno Ahora vamos a ver Una cosa Que esto es sacado De la Federación Española De fútbol ¿Eh? Esto no es un papel Que haya escrito yo Aquí en casa a mano Ni mucho menos Bueno La violencia verbal En los campos de fútbol De toda España Es una realidad Incuestionable Por este motivo Eliminar los insultos Hacia rivales y árbitros Es uno de los principales objetivos De la Real Federación Española de Fútbol Y de las federaciones territoriales Por este motivo El Comité Técnico de Árbitros De la Real Federación Española de Fútbol En coordinación Con el Comité Arbitrales De las federaciones territoriales Han redactado Un protocolo De actuación efectiva Contra la violencia verbal Con la intención De combatir Las amenazas Insultos Y las manifestaciones racistas Xenófogas Sexista E intolerantes ¿No? Intentar combatir Combatir Las amenazas E insultos Bueno Esta es la medida uno ¿No? Hay varias medidas Que la podéis ver En la página De la Federación Española de Fútbol Hay varias medidas Esta es la primera de ellas El árbitro El árbitro detendrá El partido Atentos El árbitro detendrá El partido Y comunicará Al delegado de campo La existencia De violencia verbal Continuada El delegado Viene a través De la megafonia Del campo O personalmente Advertirá A los autores Para que depongan Su actitud Aquí estamos viendo Lo que os decía yo En el vídeo Del otro día Que esto es más viejo Que vamos Es más viejo Que el árbitro Del partido Si escucha Algún cántico Insulto Reiterado Desde la grada Tiene que parar El partido Y dirigirse Al delegado Del campo Para que lo anuncien Por megafonía Y hasta que no cesen Esos insultos No reanudar El partido Luego estos muñecos Nos quieren vender Que es todo mentira Que es toda una invención Del Real Madrid Que el comunicado Del Real Madrid Es una mentira Es lamentable Pero es que hay más cosas Hay más cosas Estos muñecos Estos impresentables Caen por sí solos Bueno Aquí vemos la detección Del partido Vamos a ver un caso Que pasó hace unos meses Con Greenwood El jugador del Getafe Bueno Aquí dice Que Mason Greenwood Vuelve a sufrir Insultos De Greenwood Muérete Por parte de la afición De Osasuna Por cierto Afición de Osasuna Reincidentes El mismo cántico Exactamente Greenwood Muérete En la primera vuelta De la liga Ya denunció Ante el comité Competición Los cánticos Que sufrió Greenwood En septiembre De 2023 Por parte de un grupo De aficionados De Osasuna En el mismo campo En el Sadar Mismo insulto Distintos jugadores Uno Greenwood Otro Vinicius Pero el mismo insulto Exactamente ¿Qué reflejó el árbitro Del partido Del partido En ese acta? Aquí veis El apartado De público Que dice Durante el transcurso Del partido Se tuvo que informar Por la megafonía Del estadio De dos incidentes Relacionados Con el público En el minuto 78 Para activar El protocolo Sobre la violencia verbal A producirse insultos De forma continuada Mientras que En el minuto 91 Se avisó Para que no se lanzaran Balones desde la grada Al interior Del terreno de juego Y ahí veis abajo Deficiencias observadas En el terreno de juego E instalaciones Aquí dice Que en el minuto 78 Se tuvo que parar El partido Para activar El protocolo Sobre la violencia verbal Bueno Por si queda alguna duda Aquí volvemos a ver El comunicado del CTA Del otro día El acta del partido En que dice Que el público normal Y deficiencias observadas En el terreno de juego Ninguna Para que veáis Que es lo mismo Público y deficiencias observadas En el terreno de juego E instalaciones Es exactamente lo mismo Solo que en un partido Era un jugador del Getafe Y en otro partido Era Vinicius Junior El jugador Más perseguido De la liga española Sin lugar a dudas Aquí veis Buscando un poco Como desde tu casa Sentado delante De tu ordenador Puedes retratar A toda esta banda De sinvergüenzas Y de mentirosos Que están por los medios De comunicación Virtiendo mentiras Intentando blanquear Al comité técnico De árbitros Y a la Real Federación Española de Fútbol Con el único objetivo De perjudicar De intentar ningunear A nuestro Real Madrid Pues aquí lo estáis viendo Nuevamente Como quedan Todos estos muñecos Retratados Como en unas ocasiones Si se activa El protocolo De violencia verbal Se para el partido Se avisa al delegado Para que cesen Esos insultos Y cuando se trata De un jugador Del Real Madrid Cuando se trata De Vinicius Junior Todo es permitido Ni se para el partido Ni vamos Ni hacen nada Para que paren Esos insultos Encima le sacan Tarjeta amarilla A Vinicius Por una protesta Insuficiente Y todavía saca Un comunicado Del Real Madrid Retratando A todos estos muñecos Y salen Como ratas Desde todos los lados Desde la federación Desde el comité técnico De árbitros Desde los mamporreros Del foto Ahí en la copa El muñeco De Juan Fesance En el chiringuito Y más muñecos Y más mamporreros Que tiene la federación Y el comité técnico De árbitros Distribuido por todas las televisiones Y por todas las radios De este país Este es el entramado Que tiene el CTA Y el comité técnico De árbitros De Medina Cantalejos Y Clos Gómez Y hasta que no se barra Hasta que no se saque A toda esta gente De este sistema podrido Esto es lo que van a seguir Intentando hacer Perjudicar nuevamente Agraviar nuevamente A nuestro Real Madrid Y en este caso A Vinicius Junior Dejadme en comentarios Que os ha parecido Espero que dejéis Un montón de likes Para que más madridistas Vean como estos sinvergüenzas Intentan perjudicar A nuestro club Y desde aquí Lo vamos a defender Como siempre Dejadme un pedazo de likes Si ha gustado el vídeo Nos vemos en los siguientes Chao ¡Gracias! ¡Gracias!